¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato por mi pobre corazón Báilale Carlos, báilale Y baila, báilale Y pensar que te grababa tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di A parte de mis amores A parte de mis amores A parte de mis amores Que me hiciste conmigo Sin poder me contemplar Ya que pagaste mala mi cari...